Soy Floria González, soy artista visual, más en Monterrey. A los tres años nos mudamos a Ciudad Acuña y viví ahí hasta los 16 años. Es frontera con Berrio, Texas, entonces pues crecí en ambos mundos. Estudié fotografía y cine entre México, la Ciudad de México, y San Antonio, Texas. Y desde el 2003, más o menos, empecé a trabajar haciendo retratos a cantantes aquí en toda la escena de la música en México. Y después empecé a hacer videos musicales. Formé una casa productora que se llama Floto, en donde hicimos videos musicales para Rubén García, Natalia Lapulcade, Carla Morrison, Kai, Sabino. Muchos artistas, amigos muy queridos. Y también trabajé muchos años con la Paris Serrano, que es la creadora de la marca Destroyer, haciendo videos y fotografías de sus productos, que son unos juguetes geniales. Y bueno, se ha desarrollado mi trabajo dentro de la fotografía, el video, la instalación, porque hago fotografía construida desde que empecé, empecé a experimentar en mi estudio. Y me encanta crear universos que no existen. Siempre tengo mucha curiosidad sobre el ser humano y cómo piensa, cómo siente, cómo hemos evolucionado como sociedad. Y toco temas como la espiritualidad, la biología, la ciencia, la energía. Me encanta también lo metafísico, los mundos paralelos, la ciencia ficción, los extraterrestres, los fantasmas, los espíritus, la psicología, el terror, los miedos, todo lo que tiene que ver con el ser humano y con las emociones y los pensamientos que tenemos. A veces es atemporal y de pronto también toco temas como el calentamiento global, o este bombardeo de noticias que tenemos al día que nos afecta a tal lado que te puedes enfermar, estresar. Hago primero mis bocetos, hago un storyboard en donde decido qué colores va a haber, qué pared de color voy a usar, qué personaje va a ser, qué color tiene el cabello, cómo va a usar su ropa, qué color, de qué época. Y bueno, esto lo trabajo también con mi equipo, que es un equipo con el que he trabajado también muchos años. A partir de la fotografía, pues hago video también al mismo tiempo. Y últimamente en las gradillas y museos me han pedido que lleve estos sets que construyo al espacio, entonces pues se vuelve una instalación. Y dentro de la instalación, en la inauguración, a veces podemos hacer performance, en donde va el personaje y interactúo ahí con el set. Y últimamente he estado pintando, ahora con la cuarentena, que he estado más tiempo en casa. Pintando es otro mundo, es diferente, en comparación con la fotografía, que la fotografía cuando la construyo, pues tengo la idea, después hay que reproducir, hacerla, la post y demás. Entonces es como un mes de trabajo antes de que ya pueda tener el resultado final. Y la última instalación que hice se llama New News. Usé todo el espacio como una boutique. Tengo productos desde termos, playeras. Hice frases especiales para cada objeto. Y bueno, además hay fotografía, pósters, video, escritura, escultura. Todo tiene que ver con este bombardeo de información que tenemos. Y al mismo tiempo hago propaganda de cómo podemos contrarrestar y tener un equilibrio entre todo esto que estamos viviendo, bombardeo de noticias, y que a veces ya no sabemos cuál es real y cuál no. Síganme en arroba floriagonzalez, mi página es floriagonzalez.com y si quieren visitar la boutique de New News es newnewsboutique.com Adiós. Gracias.